Ah, que ahí hay algo Es un dragón eso Mira Ah, hijo de puta Ay, ¿en serio no le das? No, 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 no No, 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 no Uy, sé que se caiga. ¡No! Uy, cuidado. ¿Dónde está? No, ¿en serio no? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No! Casi me maté con un golpe, hijo de puta. Pero pegale Uy pobrecito No, no, no No, no, no No, no, no No Bien A la primera A la primera